Recitaré el poema titulado, Hasta donde tú sabes. Hasta donde tú sabes, el tiempo se diluye como el trino de un pájaro al inicio del alba, mientras quedan sus ecos porrosos, colindantes, cuando aún no has podido descorrer el silencio. Porque todo es así, hasta donde tú sabes, fugaz y pavoroso, una suerte de lucha con la propia certeza, oscuro itinerario para quien sigue huyendo con su sola palabra. Y si el tiempo termina, no prolongues la hoguera, hasta donde tú sabes, nadie vuelve del fuego, ni logra que la lluvia traspase sus cenizas. Porque todo es así, a cambio de estar vivo.